¡Suscríbete al canal! Ahora piensas que no me verás, imposible poder aceptarlo No intentes tratar de olvidar mi muñeca de cristal Tú sabes que yo voy a ganar Voy a ganar la apuesta del juego, ganaré la apuesta de tu juego Y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego Beberás el agua de mi alma, yo seré el sol que te baña Deberé de mi corazón la calma, calma, calma Sabes que soy tu ilusión, no me niegues tu calor No me niegues, no tu fuego, fuego En tu juego ganaré, en tu mente viviré Tu fuego seré Voy a ganar la apuesta del juego, ganaré la apuesta de tu juego Y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego Beberás el agua de mi alma, yo seré el sol que te baña Te daré de mi corazón la calma, calma, calma Ahora piensas que no me verás No es imposible poder aceptarlo No intentes tratar de olvidar Mi muñeca de cristal Tú sabes que yo voy a ganar Voy a ganar la apuesta del juego, ganaré la apuesta de tu juego Y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego Beberás el agua de mi alma, yo seré el sol que te baña Te daré de mi corazón la calma, calma, calma Sabes que soy tu ilusión, no me niegues tu calor No me niegues, no tu fuego, fuego En tu juego ganaré, en tu mente viviré Tu fuego seré Voy a ganar la apuesta del juego, ganaré la apuesta de tu juego Y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego Beberás el agua de mi alma, yo seré el sol que te baña Te daré de mi corazón la calma, calma, calma Voy a ganar la apuesta del juego, ganaré la apuesta de tu juego Y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego Beberás el agua de mi alma, yo seré el sol que te baña Te daré de mi corazón la calma, calma, calma Voy a ganar la apuesta del juego, ganaré la apuesta de tu juego Y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego Beberás el agua de mi alma, yo seré el sol que te baña Te daré de mi corazón la calma, calma El momento de la Dios nos ha llegado ya Ni un solo reproche tuyo, tengo yo Más respetamos que lo nuestro sea Lo que todos llaman un inmenso amor Siempre seguiremos siendo buenos amigos, sí Siempre nos querremos mucho, ¿por qué no? Siempre hablaré de ti un grato recuerdo Que yo estoy seguro, guardarás de mí Puede ser que un día, los dos comprendamos Que es lo que dejamos, era un gran amor Juntos volveremos, y sonreiremos Mirando al futuro, llenos de ilusión El momento del adiós nos ha llegado hoy Ni un solo reproche tengo yo de ti Con la ronda vamos a dejarlo Hemos de pensarlo, es mejor así Puede ser que un día, los dos comprendamos Que es lo que dejamos, era un gran amor Juntos volveremos, y sonreiremos Mirando al futuro, llenos de ilusión Puede ser que un día, los dos comprendamos Que es lo que dejamos, era un gran amor Juntos volveremos, y sonreiremos Juntos volveremos, un gran amor Juntos volveremos, y sonreiremos Un día Teja se levantó después de una noche en vela La llamaron de repente sin tener ella noción Que toda su parentera la esperaba en la estación Se puso el traje de sed azul y como había engordado Las costuras reventaron y se puso otro marrón Y ahí se ponen las medias, se enganchó con el tacón Ay, 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 doña Tecla, vaya por Dios Ay, 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 doña Tecla, doster Nación Ay, 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 doña Tecla, vaya por Dios Ay, 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 doña Tecla, doster Nación Al entrar en la cocina y veron las cosecuras Se acordó de su familia que estaría aún en alguna Salió corriendo a la tienda a comprar carne y café Y al bajar las escaleras se torció el dedo de un pie Ay, 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 doña Tecla, vaya por Dios Ay, 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 doña Tecla, doster Nación Ay, 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 doña Tecla, vaya por Dios Ay, 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 doña Tecla, doster Nación Al regresar a su casa, puso la caña en el fuego Y el piso fue echar el sal y se le cayó el salero Sus nervios no resistieron más Y lloró de tal manera Que su cuerpo se mojó como esponja en la bañera Y sus lágrimas rodaron e inundaron el salón Salió tan apresurada camino de la estación Que no había una gran farola y con ella tropezó Y al caer sobre la acera cuatro dientes se rompió Ay, 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 doña Tecla, vaya por Dios Ay, 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 doña Tecla, doster Nación Ay, 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 doña Tecla, vaya por Dios Ay, 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 doña Tecla, doster Nación Tecla, tecla, no te apures, todo pasó Tecla, tecla, tu papi ya ya se marchó Tecla, tecla, van tres días en el hospital Tecla, tecla, formación cerebral Tecla, 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 no te apures, todo pasó Tecla, tecla, tu papi ya ya se marchó Tecla, tecla, van tres días en el hospital Tecla, tecla, formación cerebral Tecla, 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 tu papi ya se marchó Madre, piensas que te he olvidado Porque hoy no te he avisado Y no te he dicho adiós Sabes, me siento algo cambiado Será aquella sonrisa Será el primer amor Deja que pase el tiempo, madre Deja que cambie el viento, madre Uu, 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 uu Ya volveré Déjame que te quiese, madre Déjame que te cuente, madre Uu, 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 uu Quiero aprender Madre, ya sabes lo que pasa La moto, las chavalas, un beso en un rincón Madre, mi amiga y compañera, la que siempre me espera Mirando en el balcón Madre, eterna quinceañera, mi amor aunque no quiera Madre, mi amiga y compañera, la que siempre me espera Mirando en el balcón Madre, eterna quinceañera, mi amor aunque no quiera Madre, tu sabes que te quiero Por eso no comprendo, por qué te hago llorar Sabes que tú eres la más guapa Te miran cuando pasas, yo te lo he dicho ya Deja que pase el tiempo, madre, deja que cambie el viento, madre Uh, 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 ya volveré Déjame que tropiece, madre, déjame que te cuente, madre Madre, mi amiga y compañera, la que siempre me espera Mirando en el balcón Uh, uh, madre, eterna quinceañera, mi amor aunque no quiera Uh, 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 madre, eterna quinceañera, mi amor aunque no quiera Mi amiga y compañera, mi amiga y compañera, la que siempre me espera Mirando en el balcón Uh, madre, eterna quinceañera, mi amor aunque no quiera Con el calor de una sonrisa y el perfume de la brisa Llegas tú, llegas tú Pequeña como a los luceros y diciéndome un te quiero Llegas tú, llegas tú Uh, 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 no sé si estás pensando en realidad Ven, enséñame a soñar, que cada día más te quiero Ven, enséñame a soñar, pues sabes que al marchar No te podré abrazar No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad, que cada día más te quiero Ven, enséñame a soñar, pues sabes que al marchar No te podré abrazar Si todo el mundo fuera mío, las estrellas o el rocío Fueras tú, fueras tú Dando tumbos al vacío, volaríamos unidos Porque yo, porque yo No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad, que cada día más te quiero Ven, enséñame a soñar, pues sabes que al marchar No te podré abrazar No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad, que cada día más te quiero Ven, enséñame a soñar, pues sabes que al marchar No te podré abrazar Te quiero Ven, enséñame a soñar, pues sabes que al marchar No te podré abrazar Te quiero Ven, enséñame a soñar, pues sabes que al marchar No te podré abrazar Estoy en una fiesta Con todos mis amigos Llegaron ya las chicas Lo vamos a pasar muy bien Preparan las bebidas Y entramos en ambiente Se chupa el toca disco Todos a bailar Pero tenemos pocos discos Y encima son activos Me temo que las niñas Se nos van a marchar Ay, ay, ay Mejor que nos salguemos A una discoteca Y allí con buena marcha La vamos a gozar Y es que a mí la música me va Me gusta en cantidad Mis piernas y demás Enloquezco por bailar A bailar Todos juntos Vamos a 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 bailar Esto es otra cosa, es más divertido Por tanto y tanto flash, te animas mucho más, mucho más Te mueve tanto ritmo, sales a la pista Te cierres en la música, te pones a bailar Es que a mí la música me va, me gusta en cantidad Mis piernas y demás, que no tengo por bailar A bailar, todos juntos vamos a 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 bailar A bailar El ayer viene a mí Lleno de tantos recuerdos Que se van dejando atrás Un pasado muy feliz Fueron muchos los buenos momentos Que esos días yo viví Que aunque los años vayan pasando Siempre estarán junto a mí Cuántos amigos que no olvidaré Que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará Aquellos años que no volverán Aquellos años que no volverán Y es que soy joven aún Vivo así de intensamente Sé muy bien Sé muy bien Igual que hoy Mañana recordaré El presente de hoy será pasado Y quisiera retener En mi mente tan gratos recuerdos Como son los del ayer Cuántos amigados Cuántos amigos que no olvidaré Que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará Aquellos años que no volverán Cuantos amigos que no olvidaré Que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará Aquellos años que no volverán Cuantos amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedarán, aquellos años que no volverán Un 26 de abril vestido de familia, cuando iban por la calle vi salir De una enorme nave, un hombre gigante de metal y grandes ojos de ruiz Sin háblame, quedé pensando que tal vez aquel gigante me aplastara con sus pies A mi se fue aceptando, mientras yo temblando le esperaba y solo dijo Isole, 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 se llamaba Isole Curiosidad me dio, entonces pregunté ¿De dónde vienes? ¿A quién buscas Isole? Yo busco al gran Fakir, famoso en mi país Que convertido en niño vino por aquí Le confundió conmigo y al ver mi vestido Él pensó que era su viejo y gran amigo Cuando volvió a mirarme, quité en mí, tu parte se asustó, se fue corriendo Isole, 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 se llamaba Isole Isole, 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 se llamaba Isole Isole, 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 se llamaba Isole, 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 se llamaba Isole El 26 de abril jamás olvidaré, cuando él pasó la calle junto a mí Isole, 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 se llamaba Isole Llegó más de un año tras de ti Eres como gaviota feliz, logras que todos se fijen en ti De tu vuelo todos se enamoran, vaciando corazones al pasar He querido detener tu vuelo, ser tu cazador, tu gavilán Pero siempre te me esquivas al pasar Y me dices que no puedes amar, porque solo soy un niño para ti Ya no sé ni qué hacer para ganar tu amor Porque creme, moriré tras este loco amor Y es que ni la edad destruirá lo grande de este amor Con tu vuelo rumbo a mí Cruzando los mares tras tu presa Tras algún navío se te ve y descubres que en mi gana es no un amor Te lo he dicho, vuelve a tierra firme y descubre en este niño el amor Ya no sé ni qué hacer para ganar tu amor Porque creme, moriré tras este loco amor Y es que ni la edad destruirá lo grande de este amor Con tu vuelo rumbo a mí Ya no sé ni qué hacer para ganar tu amor Porque creme, moriré tras este loco amor Y es que ni la edad destruirá lo grande de este amor Con tu vuelo rumbo a mí Con tu vuelo rumbo a mí Y es que ni la edad destruirá lo grande de este amor No me preguntes cómo es ella Ah, porque no sé qué responder Ah, es como un dulce de cereza Con la apariencia de mujer Ella, se mete en mi cabeza poco a poco Ella, me está volviendo loco, loco, loco Ella, estrella y submarina Flor de calculina, piel de mandarina Ella, si vivo es por ella Si vivo es con ella Si muero es sin ella Ah, si vivo es por ella Si vivo es con ella Si muero es sin ella No me preguntes cómo es ella Ah, eso quisiera yo saber Ah, a veces creo que la entiendo Pero no sé, no sé, no sé Ella me mata y no me mata Y no me mata Y no me quiero defender Ella, se mete en mi cabeza poco a poco Ella, me está volviendo loco, loco, loco Ella, tengo disparate Siempre hay mal que mate el par de chocolate Ella, 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 ella Ella, 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 ella Ayer, madre querida Tuve un hermoso sueño Tan bello que quisiera que fuese Verdad y eterno Los hombres no hablan de guerras No se matan como bestias No existe el odio ni envidia Siempre lucen las estrellas Qué bonito vivir Si los sueños me alimentasen Me echaría a dormir Para que no me despertasen Y la juventud cantaba con amor y con grandeza Que al sol se calentaban los viejos con su paciencia Y los niños que en la escuela quieren de todo aprender Con sus cantos de inocencia llenan el atardecer Qué bonito vivir Si los sueños me alimentasen Me echaría a dormir Para que no me despertasen Y las mujeres alegres que en su regazo adormecen A sus hijos con ternura Mientras las ciudades crecen Mi gran madre que es muy bello Todo cuanto yo soñé Voy a dormirme de nuevo A ver si sueño otra vez Aaaaaa 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 Aaaaaa